El senador César Cravioto Romero, del Grupo Parlamentario de Morena. A la oposición en este país no les basta que Claudi Gisdí González les diga qué hacer en estrategias políticas, no les basta traer a estrategas de Vox para que les diga qué ideología manejar, sino que ahora les truena el dedo un juez y ahí están, ahí están haciendo lo que el juez les dice, pero rapidito, rapidito, no se me tarden mucho porque los amonesto, les pongo una multa. Tengan un poco de dignidad, ustedes representan, unos representan nueve millones de ciudadanos que votaron por ustedes, otros representan seis millones de ciudadanos que votaron por ustedes, tengan dignidad y representen a esos ciudadanos y no dejen que les truene el dedo un juez para que se pongan a trabajar. Ese es el problema de ustedes, que no han entendido que están para servirle a la gente y no a los poderes, eso ya acabó en este país, entiéndanlo, por eso les va mal y mal y mal en los procesos electorales porque no lo han entendido, ojalá lo entiendan de una vez por todas. A los diputados les voy a platicar por qué estamos aquí, porque tal vez los senadores de sus bancadas no les han dicho la verdad, estamos aquí porque el coordinador del PAN se quiso pasar de listo y quiso poner de comisionada del INAI a una militante del PAN, pues eso no pasó, eso fue por lo que estamos aquí, porque se quisieron pasar de listos. Y también otra cosa que no les han dicho, que esa misma militante del PAN justamente metió un amparo para que no se pueda votar esa plaza que ella no puede ocupar. Imagínense, por un lado nos dicen, queremos que saquen los nombramientos y por el otro lado hacen un amparo para que no podamos votar ese nombramiento. Así son de doble cara ustedes, los de la derecha. Y tampoco les han dicho, bueno ahorita también mintiendo una senadora del PAN, diciendo son 100 nombramientos. Bueno, pues entrémosle a los 100 nombramientos. Y fíjense lo que les digo, por supuesto que la mayoría que nos dio el pueblo de México no vamos a aceptar que nos truene el dedo de un juez. ¿Quieren trabajar? Saquemos los 100 nombramientos, los 100 nombramientos. Entre ellos, más de 50 magistrados de tribunales electorales. Saquemos los 100 nombramientos y adelante. Uno, no. Uno, no. 100 nombramientos y como lo hizo la Cámara de Diputados, aplausos a la Cámara de Diputados que sacaron muy bien, que sacaron muy bien lo del INE. Ya, ya insaculemos, insaculemos los mejores perfiles y saquemos los 100 nombramientos. Ya, ya, nosotros estamos listos. Pero ustedes no quieren absolutamente nada. Nada más dicen que sí, pero a la hora de la hora no quieren, porque quieren seguir teniendo el control, por ejemplo, del tribunal local en Guanajuato, o del tribunal local en Yucatán, o del tribunal local en Querétaro. Pero eso ya no va a pasar. Queremos que verdaderamente haya representantes en los distintos órganos. Permítame un segundo, señor senador, por favor, porque el diputado Noroña me está pidiendo hacer el uso de la palabra. Recuerden que cualquier expresión la podemos canalizar para darle el trámite correspondiente, pero dejen que los oradores hagan uso de la palabra. ¿Con qué objeto, señor diputado? Una moción de orden, senador presidente. Adelante. Es que el senador Cravioto está haciendo su argumentación y la bancada de Paniaguada no deja de interrumpirlo. Ya estamos acostumbrados, diputado. Usted no, pero acá en el Senado siempre que hablo yo se alteran un poco los senadores de oposición. Ya estoy acostumbrado, ya estoy acostumbrado cómo se alteran los senadores de oposición. Es lo mismo, pero uno no debe acostumbrarse, porque le toca a la mesa directiva poner orden. Entonces, yo espero que haya salido en la selfie, por un lado, y por otro, pues que ponga orden, porque están como chinicuiles en Comal brincando y pegando de gritos y no respetan al orador, tienen oradores suficientes para hablar en sus argumentos y dejar de interrumpir a quien está haciendo uso. Ahora sí que aguanten, panzones, aguanten, soporten, escuchen los argumentos. Muy bien. Honorable Asamblea, recuerden que la obligación de mantener el orden y la participación en ese sentido es de todas, de todos. Nosotros siempre procuramos darle uso a la palabra a todos, porque es nuestra obligación a todas y en ese sentido el orador está exponiendo, le queda prácticamente un minuto. en el mismo sentido llamaremos la atención a la Asamblea cuando se interrumpe la participación de quien esté haciendo uso de la palabra. Adelante, continúe, senador Gravioto. Bueno, ¿cuál es el fondo del tema? Que si son golpistas. Ese es el fondo del tema, que ustedes quieren que todas las decisiones en este país las tome el Poder Judicial y ni siquiera se respetan ustedes, porque ustedes deberían de estar defendiendo en esta tribuna al poder al que pertenecen, que es el Poder Legislativo, pero no se arrodillan ante el Poder Legislativo. Y tan son golpistas y tan lo que quieren que el Poder Judicial tome todas las decisiones en este país, que voy a leer el punto de acuerdo que metieron y que después retiraron. Punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a iniciar el procedimiento dispuesto por el último párrafo del artículo 105 y segundo párrafo de la fracción 16 del artículo 107 de la Constitución para destituir de su encargo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, al secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, al secretario de Manina, Raúl Ojeda Durán, por desacato judicial en los términos del considerando de este acuerdo. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Suprema Corte a iniciar el procedimiento designado en los artículos 46, 47, 49 de la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución, consignando a un juez de distrito a los funcionarios mencionados en el resolutivo primero de este acuerdo para que lo sancione en términos de la legislación federal por el delito de abuso de autoridad. Este es el punto de acuerdo que metieron hace dos sesiones y que después lo retiraron. Esto es lo que quieren, esto es lo que sueñan, esto es lo que deliran todos los días y todas sus noches, de que haya un golpe del poder judicial al poder constituido democráticamente por 30 millones de votos. Pero no lo van a lograr porque aquí hay bancadas patrióticas que vamos a defender la democracia de este país y el orden constitucional de este país. Concluyáselo. En uso de la palabra el diputado Alcón.